Y he querido descubrir el camino más directo para llegar hasta aquí. Extracto de mi vida, ladrona de mis sueños, cantar te quiero. Y decirte a la distancia que tengas un feliz, feliz, feliz cumpleaños, aunque me encuentre lejos de ti. ¡Mucho amor que te he cumplido sus felices de 18 años para Harry! ¡Mucho amor que te he cumplido sus felices de 18 años! ¡Mucho amor que te he cumplido sus felices de 18 años! ¡Mucho amor que te he cumplido sus felices de 18 años! ¡Mucho amor que te he cumplido sus felices de 18 años! ¡Mucho amor que te he cumplido sus felices de 18 años! ¡Mucho amor que te he cumplido sus felices de 18 años! ¡Mucho amor que te he cumplido sus felices de 18 años! ¡Mucho amor que te he cumplido sus felices de 18 años! ¡Mucho amor que te he cumplido sus felices de 18 años! ¡Mucho amor que te he cumplido sus felices de 18 años! ¡Suscríbete al canal!